En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 5.1.12 En aquel tiempo, viendo la muchedumbre, Jesús subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes, cuando los injurien y los persigan, y digan toda clase de mentiras en contra de ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas antes que a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario. Estamos celebrando la solemnidad de todos los santos. Iniciamos el mes de noviembre. La santidad no es un privilegio de algunos, sino que es un deber de todos los bautizados. El evangelio de hoy nos ubica precisamente ante este llamado del Señor, ser bienaventurados, ser santos, alcanzar la estatura de Cristo. Y hoy celebramos el misterio de esa multitud innumerable de personas de carne y hueso, como cada uno de nosotros, que ya gozan de la presencia de Dios y siguen en comunión con nosotros desde el cielo. Esta fiesta que nos transmite alegría y optimismo. Y podemos preguntarnos, si ellos alcanzaron la santidad, ¿por qué no nosotros? Los que alcanzaron la santidad son más de los que podemos registrar. La fiesta de todos los santos, además de ser una oportunidad para conmemorarlos, tiene que ser también una llamada a imitarlos. Si ellos fueron fieles a Jesús, ¿por qué nosotros no? Algunos puntos de reflexión en torno a la solemnidad de todos los santos. Primero, la santidad es el destino de la iglesia. No es la misión de determinadas personas, ni un camino individual, ni un mérito propio. Es el llamado para todos los cristianos. Se nos invita a ser como Jesús, a identificarnos con Él. Todas las condiciones de vida son caminos de santidad, y por tanto, estamos llamados a ser santos. Cumpliendo los mandamientos, aprovechando los sacramentos y la oración, poniendo nuestras virtudes al servicio de los demás, y siendo testimonio vivo del amor de Dios en nuestra vida cotidiana. En resumen, viviendo en su amor de manera permanente, nuestros talentos, que son dones de Dios, son las semillas con las que podemos empezar. La santidad es un don para poder recorrer este camino y vivirlo con alegría. Lo único que hay que hacer es dejar actuar a Dios en nuestras vidas y abandonarnos en su amor. Segundo, a lo largo de la historia, además de los mártires, hubo muchos hombres y mujeres que, sin dejar de ser lo que eran, llegaron a ser santos. En sus trabajos, en sus familias, entre sus amigos, en cada una de sus obligaciones, día a día, aceptaron el impulso del Espíritu Santo, tomaron como modelo el amor de Jesús y lo pusieron al servicio de los demás. Hay tantas formas de llegar a la santidad, como personalidades, vocaciones, virtudes y realidades. Hoy tenemos toda una lista para celebrar durante el año a un santo distinto. Y tenemos modelos de santidad para la niñez, para la juventud, para la familia, para la ancianidad. Pedirle a Dios que nos ayude también a nosotros a responder generosamente al llamado de Dios a la santidad. Tercero, solo faltamos tú y yo en esta carrera para la santidad. Ya sabemos el camino, las bienaventuranzas. Ya tenemos la gasolinera durante el camino, la eucaristía. Ya tenemos el callado donde sostenerlos, la santa cruz. Ya tenemos el taller, por si se rompe alguna llanta, la confesión. Y en los momentos de oscuridad o tormenta, ahí está el evangelio que nos va a indicar la dirección por donde tenemos que avanzar. Y no vamos solos, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, adelante y atrás van otros hermanos. Dejémonos ayudar por ellos y ayudémosle también nosotros a ellos. Cuarto, las santidades para todos. Lo que pasa es que tenemos muchos interesados en que no seamos santos. El primer interesado en que no lleguemos a la santidad es precisamente el enemigo, el demonio, Satanás. Luego también el mundo, un mundo sin Dios. A veces nosotros mismos, cuando nos movemos por intereses personales, cuando nos mueve el pecado, el placer, la pasión. Hay tantos santos que predican la santidad al alcance de todos. Los santos, tenemos que recordar que no fueron santos al inicio. La mayoría tenían sus defectos. Muchos también pasaron por nuestras tentaciones contra la castidad, contra la humildad y mucho más. Así que los santos también estaban siendo tocados en su carne. Pero hubo un momento en que dijeron, basta, hay que dejar esa vida, esa vida que no agrada a Dios. En ese momento, la oración pasó a ser el alimento diario. La bondad y la caridad para con los demás, vienen a ser como el aire que respiran todos los días. La aceptación de las cruces pasó a ser como la ropa que todos se vestían. Y por supuesto, también estamos invitados a esta aventura tú y yo. Quinto, por eso hay una invitación. Vamos reflexionando. ¿Podemos ser santos? Por supuesto que sí. No tenemos que hacer nada especial, sino dejarnos guiar por Dios, buscarlo, animarlo, dejarnos amar. Vivir la vida normal, como Dios la ofrece, pero haciendo todas las cosas en el nombre del Señor. Si duermo ofrecerlo a Dios, si como, si río, si canto, si trabajo, hacerlo todo como para Dios y en el nombre de Dios. No es fácil como nada es fácil en esta vida. Lógico, muchos podemos tener una idea equivocada de un facilismo frente a esta realidad. Que Dios, por tanto, nos ayude, nos bendiga. Que todo este proceso, que todo este proyecto de las bienaventuranzas sean para nosotros todo un camino, todo un proyecto, un proyecto de vida. Todos queremos ser felices, sí, pero también todos queremos alcanzar la santidad. ¿Cuáles son esos momentos de la vida que nos sentimos retados a trabajar por la santidad? Que Dios nos ayude y nos bendiga y que el proyecto del Señor se realice en cada uno de nosotros. Que tengamos un mes de noviembre lleno de la gracia de Dios y que al celebrar a todos los santos, hoy hagamos un compromiso de conocer más de cerca a mi santo patrono. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien. Un santo día. Pasen bien.